¡Muy buenos días! Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, 8 de agosto del 2018. Hoy se repiten los 3, 8, 8, 8, 18. Gracias a Dios por esta oportunidad que ustedes nos dan de entrar a sus hogares y compartir con ustedes el contenido de hoy en de mañana. En nombre de todo el equipo de mañana, le damos las reiteradas gracias con todo lo que vamos a compartir con ustedes en aspectos locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios interesantes de este mundo globalizado, local, regional. Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el Nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol, las ballenas jorobadas y las playas blancas. También al Canal 14 que nos une con la novia del Atlántico, Puerto Plata. Al Canal 41 con la Olímpica Ciudad de la Vega. Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los Metales Preciosos. Gracias también a Televiaducto, que nos une con la provincia de los presidentes, Espaillat, a través del Canal 17. También gracias al Canal 46, que nos une con Santiago, la ciudad de los 30 caballeros. Y al 1014 para todo Estados Unidos, a través de Canaan, en diferido, a partir de las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do, a través de las páginas de internet. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo, con su trabajo honesto, siendo ejemplo para el mundo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaremos llevándoles todas las incidencias noticiosas del día de hoy. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET. La Oficina de ONAMET para hoy nos dice que las precipitaciones van a estar escasas, porque tenemos un viento seco, con poca humedad y pocos campos nubosos. También, la presencia del polvillo del Sahara. Hay por encima de 70 micrones por metro cúbico de polvillo del Sahara en toda el área del Caribe y estará también mañana, lo que está incidiendo en las pocas posibilidades de lluvias que se van a registrar hoy y mañana. Pueden registrarse chubascos ligeros por algunas condiciones orográficas del territorio en la cordillera central, zona fronteriza. Pero, en la mayoría de los casos, en nuestra geografía, las precipitaciones van a ser muy pocas. Mucha calor el día de hoy. Se esperan sensaciones térmicas por encima de 40 grados en la provincia de la frontera y también en la provincia costera. mucha calor para el día de hoy. Por eso, la Oficina Nacional de Metrología recomienda ingerir muchos líquidos para que no se deshidrate, cuidar a las personas que sufren de alergia, que son envejecientes, vulnerables, niños, aquellos que tienen problemas respiratorios y también no exponerse por tiempo prolongado en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde debido a las radiaciones de sol. Ya saben, ingerir muchos líquidos y mantenerse resguardados. Por otro lado, en California siguen el fuego totalmente incontrolado todavía. Más de 200 mil tareas han sido carcinadas por el incendio en California. Sigue la ola de calor en toda Europa y esto está ya llamando la atención mundial de muchos jefes de Estado. Como debe de ser, el calentamiento global es una realidad. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir y están pasando en nuestra geografía nacional y en el resto del mundo. Compartir con ustedes el tema obligado de la ley de partido que ayer, después de 8 horas de trabajo intenso, esas comisiones que se formaron tuvieron 29 secciones y prácticamente hubo pocos cambios. Donde más estaba el tema espinoso en esa ley de partido que se conoció ayer y se estancionó en primera y segunda lectura en la Cámara de Diputados fue precisamente si la primaria fueran abiertas y fueran cerradas. Entonces, se logró que los partidos sean lo que determinen la metodología a seguir en el asunto de las primarias si son abiertas y si son cerradas y también en el uso del padrón. Esto nos da a nosotros después de 20 años, casi 20 años de lucha en la Cámara de Diputados para aprobar una ley porque en el país es bueno que ustedes sepan no había un marco legal sobre leyes electorales, sobre la ejerción del derecho a votar. Esta parte electoral trae como consecuencia entonces una ley. No es, no, en pleno siglo XXI un país como el de nosotros no era justo que estuviera sin ley, sin ley de partido y ya ayer fue sancionada en la Cámara de Diputados en primera y segunda lectura ahora pasa a la Cámara de Senado que ahí la mayoría es de Danilo Medina vamos a ver lo que ocurre ahí pero es justo que ya se tenga la ley electoral. Ya tenemos un marco legislativo que va a regular los fondos que se le den a los partidos, va a regular también eh la propaganda, la publicidad, no es que uno va a tener un camión el otro va a tener una carretilla esto lo regula la ley electoral y también va a regular eh los financiamientos a los partidos los tope de gastos publicitarios porque los partidos había algo muy desigual un partido podía eh podía disponer tal vez de 100 pesos pero el otro con todos los poderes de 100 millones y así lo apabullaba en publicidad y en gasto de campaña esta ley va a regular estos mecanismos y también la cuota de la mujer un 40 60 la cuota de la juventud aunque yo no esté de acuerdo con esto de cuota pero eso fue lo que se aprobó y ya con ese marco legislativo ahora nos falta a nosotros la ley de garantías electorales aprobar eh esa parte eh que nos hace mucha falta como un país democrático como un país en eh en vía de desarrollo para traer a sosiego a lo que son las elecciones eh cada cuatro años como ustedes saben que han participado en elecciones y aquellos que no lo han que no han participado toda la eh abrumadora campaña que se hace eh en los medios de comunicación en los diferentes eh mecanismos de divulgación de mensajes políticos todo eso quedó regulado en esta ley muchos están acusando el partido revolucionario moderno de ser cómplice con el oficialismo en la aprobación de esta ley como PRM se ha sido coherente primero eh se pedía que fuera cerrada y ahí se sensibilizó y se pudo consensuar que fueran los partidos los que determinaran lo más importante es que ya tenemos una ley de partido ya tenemos una 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 ley un marco legislativo que nos puede regular y a ese marco hay que buscarle entonces eh de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la realidad política dominicana eh cualquiera modificación que se que se vaya a hacer participaron ciento ochenta y seis legisladores y hubo prácticamente eh una aprobación unánime exceptuando los diputados de leonel fernández que leonel fernández pedía eh una eh primaria cerradas totalmente cerradas y eso no fue posible se dejó a libre albedrío de los partidos de elegir que fueran cerradas que fueran abiertas con la aprobación de la ley de partido se refuerza el sistema de partido en la república dominicana puesto que no tener ninguna ley como antes no se tenía no no se tenía esta regulación el país estaba en condiciones muy difíciles para poder eh llevar unas elecciones más diáfanas en el 2020 el país contará con un marco legislativo que contiene importantes conquistas propuestas por diferentes partidos entre ellos también el PRM para el sistema democrático tal como la afiliación partidaria la ampliación de la cuota de la mujer la inclusión de la cuota de la juventud tope de gastos de campaña por nivel regulación de publicidad y transparencia en los financiamientos de los partidos estos son los principales logros que se obtuvieron en esta eh nueva ley de electoral que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados que ahora falta que vaya a la Cámara de Senadores y luego sea promulgada por el presidente pero ha sido algo importante que se pudiera sancionar esta pieza ayer en la Cámara de Diputados ya les había dicho 29 secciones de la Comisión trabajando y también eh ya con 18 años esta ley divagando ahí y por eso se extendió el plazo legislativo para que pudiera dar oportunidad que pudieran consensuar y ponerse de acuerdo para aprobar esta importante pieza este marco eh legislativo que ya nos va a regular esta es una de la primera parte que le toca para organizar lo más limpia posible y con la regla más clara posible en las condiciones de igualdad en la política en las elecciones que vienen en el 2020 ley de partido ahora falta el marco eh electoral que tiene que trabajarse también para que junto a ella puedan darnos las herramientas democráticas que necesitamos para evitar el matadero político que hubo aquí en el 2016 hay partidos minoritarios dentro de ellos está el partido de la fuerza nacional progresista alianza país entre otros que no estuvieron de acuerdo y acusan directamente al prm de haberse eh aliado al oficialismo y simplemente es una coincidencia en el marco legislativo de aprobar la ley de partido con relación a primarias ellos pedían abiertas y nosotros pedíamos cerradas y llegamos a la conclusión de que sean los partidos quienes determinen eh cuál sería el marco legislativo en sus primarias y también que sean los partidos que elijan el padrón ya sea su padrón interno o padrón de la junta central electoral esta este marco legislativo que había durado tanto tiempo eh en la cámara y que últimamente eh se había hablado tanto ya a partir de ayer en primera y segunda lectura fue aprobado por la mayoría de los diputados presentes coincidiendo partidos revolucionarios dominicanos partidos revolucionarios modernos partidos reformistas social cristianos y parte del del PLD aquellos que siguen a Danilo Medina en la aprobación de este marco legislativo que se aprobó ayer ya entonces ahora le toca a la cámara senadores que se supone va a aprobarlo en la mayor brevedad posible para pasarlo entonces al ejecutivo para promulgar esta ley tan necesaria aunque no es la ley perfecta no es la ley que queremos porque tiene muchos vicios todavía que hay que corregir pero por lo menos ya se tiene un marco legislativo para regular los partidos aquí ahora los partidos se podrán regular con los fondos que le lleguen de donde lleguen quien le lleva esos fondos para evitar lo que pasó con la compañía Odebrecht financiando partidos y financiando campañas también la parte del narcotráfico y del lavado financiando campañas ya con esto se podrá regular los gastos de campaña se va a poder regular también la publicidad para no estar para estar en igualdad de condiciones en asuntos de publicidad y también en la transparencia financiera que pueda regularse la transparencia transparencia financiera en cada uno de los partidos que no se diga que aquel arreglo su código de contabilidad de una manera o aquel no lo hizo de la otra sino que todo ciudadano podrá accesar y tener a la vista pública la transparencia financiera de cada partido creo que es sumamente importante estos logros que se han dado aunque reitero no es la ley perfecta hay cosas ahí que hay que modificar en el transcurso de los años para poder tener una ley perfecta de partido en favor de la democracia pero es un paso que se da en esta gran necesidad que tenía que tiene el pueblo dominicano una necesidad de afianzar esto tan importante como darle a usted la seguridad de que los partidos puedan ser puedan ser auditados puedan ser visto en su transparencia financiera puedan dársele un tope a los gastos a la publicidad al tiempo también de hacer política todo eso es sumamente necesario con este marco legal pues se parte de ahí para contribuir a la democracia dominicana que bueno que por lo menos ya empezamos porque es necesario que nos vayamos organizando para garantizarle a cada ciudadano dominicano su derecho a ejercer votos con seguridad y su derecho también a participar y estar afiliado en un partido que se pueda auditar que pueda ser democrático que se pueda visualizar que se pueda controlar así iniciamos en de mañana en breve volvemos con ustedes hay más contenido una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país la excursión se transformó en justicia social los privilegios en derechos para todos mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida sus padres ahorran dinero en uniformes libros y comida con las nuevas estancias infantiles los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios con quisqueya aprende contigo más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios revolución educativa el gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro ministerio de educación gobierno de la república dominicana hace 35 años nos convertimos en el soporte de los que nunca se rinden como el innovador que piensa que no todo está hecho y siempre busca crear algo nuevo el fajador para quien los límites no existen y siempre deja una sonrisa en la cara de todos 35 años haciendo mejores historias juntos banco ademi el banco que da la mano atención san francisco y todo el nordeste las óptica máxima visión con un personal altamente capacitado aquí los recibimos como usted se merece con alto sentido de servicio con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas encuéntrelas aquí además monturas económicas en pastas y metal y el estilo que te queda bien además nuestro personal médico con un perfecto manejo en equipos de última generación con las visitas de médicos cubanos cada 15 días estamos ubicados en la calle castillo esquina la cruz frente al supermercado gran porvenir haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809 588 76 75 óptica máxima visión máxima visión salud visual avanzada síganos en nuestras redes sociales óptica máxima visión pensaste cuánto puedes ahorrar mensualmente con el porvenir llegan los lunes y martes de frutas y vegetales con descuentos desde un 30 hasta un 50 por ciento dos días con precios más baratos que en el campo además los miércoles de carnes pescados y mariscos con hasta un 30 por ciento de descuento comienza la semana ahorrando con el porvenir ahora más grande y más barato no 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 en agua randie interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros ya sea en nuestras pasiones por el deporte amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad. de las entrañas de nuestra tierra, por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento, ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable, porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones, porque en Agua Randi somos el pueblo, 809-290-3236, Agua Randi Light, la número uno en calidad. La suerte Supermercado Almanzar, comprometido con el desarrollo educativo de su pueblo, ofrece un gran cargamento de útiles escolares a precios de feria, cuadernos, lápices, mochilas, uniformes, zapatos y todos los utensilios para que no tengas que salir de las Guaranas, tenemos los útiles con los personajes preferidos para las niñas y para los niños, Supermercado Almanzar, comprometido con la educación, calle principal número 34A, Las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana y de inmediato darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Bien. Adiós las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él y pedirlo es hacerlo por todos. Yo soy Francis Rodríguez y agradecido de ustedes porque nos permite cada mañana entrar a sus hogares a través del Canal 10. Así es, Francis. Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, Fulvio. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y Francis? Aquí presente, hermano. Gracias a Dios. Yo estoy desesperado por escucharte. Pues tranquilo, Fulvio, que ya voy en el ámbito internacional rápidamente. Mira, Fulvio, Iván Duque asume como presidente de Colombia. Así que Iván Duque, el derechista de 42 años, asumió ayer la presidencia de Colombia en reemplazo del liberal Juan Manuel Santos. Ahí vemos las imágenes en momento en que Iván es posesionado como nuevo presidente de Colombia. Duque juró defender la constitución y las leyes de ese país. Así que, escuchemos. Por el respeto a Colombia y por el mandato ciudadano que hemos recibido, desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, que reciban también la reparación efectiva y que no exista repetición en ningún lugar del territorio. Juro por Dios y ante el pueblo colombiano, defender la constitución y las leyes de Colombia. Aquí está el nuevo presidente de Colombia, señores, Iván Duque. Miren, cinco años de prisión para expresidente de Argentina por corrupción. El expresidente o el ex vicepresidente de Argentina, Amado Vudú, ex vicepresidente Amado Vudú, fue condenado ayer a cinco años y diez meses de prisión por delito de corrupción. Vudú intentó adueñarse de empresas de fabricación de documentos públicos. Es la misma sentencia a un funcionario de esa jerarquía en Argentina. Así que, cinco años de prisión para ex vicepresidente de Argentina por corrupción, Amado Vudú. Ahí está. En el ámbito nacional, diputados aprueban ley de partidos. Escuchemos. El proyecto, el próximo 16 de agosto, donde tendremos, como ustedes saben, la instalación del nuevo bufet directivo que habrá de dirigir la Cámara de Diputados. Ese proyecto de ley que hoy nosotros hemos aprobado en primera lectura, sin lugar a duda, que refleja grande, contundente y evidente violación a la Constitución de la República Dominicana. Señores, miren, en ese mismo orden, luego de que se aprueba la ley de partidos políticos, Rubén Maldonado, ya ustedes lo escucharon ahí como estaba, poco enérgico, cansado, luego de que los diputados entonces bajó esa larga jornada para aprobar la ley de partidos políticos. Nos gustaría escuchar, señor director, esto que se ha convertido viral, lo que dice Rubén Maldonado luego entonces de la aprobación de ley de partidos. Escuchemos. De manera que, acostarse temprano y para el hotel, pero yo me voy a dar un trago a otro. Bueno, ahí está. Acostarse temprano para el hotel, pero él se iba a dar su trago. Yo me voy a dar mi trago ahora, decía Maldonado, ¿verdad?, luego de la jornada extensa por parte de nuestros legisladores. Miren, en el ámbito nacional, continuando, el PRM justifica su decisión en la aprobación de ley de partidos políticos. José Ignacio Paliza explicó las razones de por qué cambiaron de posición ante las primarias abiertas y cerradas. Escuchemos. Bajo ninguna circunstancia hemos apoyado primarias abiertas. Nuestra posición como partido no ha variado, pero nosotros queremos ley. Existe hoy la posibilidad de tener una ley. No es una ley que sea imagen y semejanza de nuestros deseos. No es la ley perfecta. No es la ley que nosotros hemos querido construir, pero es la posibilidad de tener una. Frente a tener una ley y no tener ninguna, nosotros como partido con alto nivel de responsabilidad y compromiso, queremos que los partidos políticos estén regulados. Nosotros tenemos nuestra visión, nosotros tenemos nuestra agenda, y nosotros tenemos nuestras posiciones muy marcadas alrededor de la ley de partidos y de muchos otros temas que surgirán en el gran debate nacional. Pero sobre todo, pero por encima de todo, nosotros queremos trabajar por el interés colectivo. Bueno, ahí está José Ignacio Paliza justificando, ¿verdad?, la aprobación de esta ley. Ya entrando en el ámbito local regional, miren a punto de colapsar paredes del cementerio Las Mercedes, aquí en San Francisco de Macorís. Ahí vemos las imágenes. Esto mantiene un estado de intranquilidad a los moradores en el sector Las Flores. Dicen también que mucha hierba, pasto, mirenlo ahí, sale desde allá. Escuchemos. Adelante. Esa pared es un peligro tal. Las personas que pasan por aquí tienen que tirarse a la calle porque esa pared está volteada y no sabemos en el momento que va a caer. Es decir que solicitamos de las autoridades, como el síndico municipal, que por favor venga a resolvernos esa situación. También tenemos por aquel lado un grupo de bubucos que se están chorreando por las paredes. Eso queda en la calle C, esquina Papi Olivier. Yo creí que iban a limpiar esa parte y en verdad están ahí los bubucos. Quiero que el síndico se dé una vuelta por ahí para que se dé cuenta que lo que estamos hablando es verdad. Bueno, señores, ahí están las declaraciones del presidente de la Junta de Vecinos del sector Las Flores. Someten a la justicia. Se entrega el chofer que agredió al coronel Escolástico. Hemos imágenes en el momento en que llegó al cuartel general de la policía, acompañado de diversas autoridades, Jesús Manuel Cáceres, chofer que golpeó al coronel Eusebio Escolástico, subdirector del Comando Regional Noreste de la Policía. Escuchemos entonces, mientras vemos las imágenes, ahí está Escolástico, las declaraciones en medio de la entrega del chofer. Adelante. Ya lo trajeron, lo más importante. Nada, dale el debido proceso. ¿Qué proceso se quiere decir? No, tiene su orden de arresto mandado a la Fiscalía. Eso lo vamos a hacer. Lo que esté establecido por norma, por ley. Como mismo está, así se va a mandar el Ministerio Público. Nosotros, la policía, es una policía diferente, tiene una transformación policial. La policía no tiene nada. Él cometió su error y él ya se presentó y se va a mandar al Ministerio Público. No, lo normal en todos los casos. Ya hay una orden de arresto. Se va a ejecutar ahora. Agradecerle a ustedes también la presencia de ustedes aquí y la situación que han tenido con este caso. Y nada, la Fiscalía va a cumplir con su deber. Ya la situación es mandarlo allá a la Fiscalía CEDES para su medida de coerción. Conjuntamente, después se le justifica también a la víctima para que vaya a su medida. Con todos los rigores correspondientes, que es cumplir con el mandato de la ley, la Constitución y la que rige la materia en este caso. Bueno, él me agredió primero. Cosa de la vida. El momento. ¿Te agredió primero? Sí, señor. ¿Es la primera vez que te ocurre? Sí, señor. ¿No lo ha permitido? Sí. Esperemos adelante, entonces. ¿Perdón? Esperemos adelante. Que se solucione todo de la mejor manera. Ahí están, señores. Caso muy controversial en el país. A propósito de ese mismo tema, vamos a ver lo que dicen los parientes del chofer, Jesús Manuel Cáceres. Adelante. Yo estoy seguro que él no quiso que eso pasara. Ni siquiera lo conocía. Y cuando yo lo llamé me dijo que había un policía municipal. Yo mismo pensé que era él, pero después resultó que era un general, no sé, el coronel. Y nada. ¿A quién te demolicamos si viene a la provincia? Nunca. Que le garantice su seguridad porque es un muchacho que no es el problema, es un muchacho de familia y trabajador. Bueno, esperamos que todo se llegue a un acuerdo y que ambas partes quedemos bien. Yo espero que todo salga bien. Son errores, los seres humanos cometemos errores. Él no sabía quién era la persona porque fue por atrás que le dieron. Y como él no vio quién fue que le dio, pues él pensaba que era uno de esos lampones de aledía que le había dado un golpe. Entonces, yo también quiero decir que reposalizamos aledía de cualquier cosa que le pueda pasar. Bueno, ahí están las declaraciones de los parientes de Jesús Manuel Cáceres. El alcalde de Villarriba también estuvo presente en esta entrega, Leo Carola, y pide perdón por este hecho. En nombre de la familia y en nombre también del municipio de Villarriba y la alcaldía. Escuchemos. En nombre de la familia, de su padre, de él mismo, y como alcalde del municipio de Villarriba, pedirle disculpas, pedirle perdón al coronel, a la Policía Nacional, al Ministerio Público, al país. Porque realmente ese joven no se ha comportado así nunca en la trayectoria de vida que tiene. Es un joven ejemplar, trabajador, y por eso estamos aquí, acompañándole para ponerlo a disposición de la justicia. Esperamos que esto se resuelva de la mejor manera. No era su intención accionar en esa forma, pero el momento, la euforia, la reacción, lo llevó a eso. Y le pedimos perdón en nombre de la familia y del propio joven Pirudo. Bueno, señores, ahí está, ahí está. Vamos a ver ya en otro orden. Dan el primer picazo para la construcción del drenaje de la UAS Recinto San Francisco. A un costo de 2.700.000 pesos será esta obra de gran trascendencia. Ahí vemos las imágenes y escuchemos. Nuestra intención es seguir desarrollando nuestro municipio. Estas alcantarillas ya tenían dos meses haciéndolas para nosotros darle la sorpresa hoy, para que en 15 días aproximadamente, como se ha comprometido la empresa que dirige Martín Arias, experto en agua, drenaje pluvial y Tobías La Cara, y entonces tener resuelto todo este entorno, no solo el recinto San Francisco, sino la parte de atrás que tenemos comunidades que vienen bajando aguas en cantidades que inundan el recinto, que impactan la entrada y entran también a la Toribio, Piantín, igualmente agricultura y todo este entorno. Por lo que realmente nos llena de agrado, porque esta es una obra también que la empresa constructora ha eliminado costos, ha bajado muchos costos. Ahí están las declaraciones del alcalde de San Francisco de Macorís. Educación asegura nuevos uniformes escolares serán entregados en los próximos días. Escuchemos la directora regional. Adelante. Ya hemos visto que se ha llevado ya casi durante un año unos procesos públicos de licitaciones y para el asunto que tienen que ver con la adquisición de los uniformes de nuestros estudiantes a través del INAVIER. Los colores de los uniformes están divididos por regiones. A esta región le corresponde el color robovino. Y nosotros estaremos haciendo entrega paulatina en una primera etapa de una gran cantidad de tanto de polocher, dos polocher por estudiante, pantalones, mochila, cuaderno, media y también sus zapatos. En este caso nosotros estamos esperando que inicie el proceso de distribución de entrega, que es importante decirle a la población que se realizará directamente a los directores de centros educativos y que como regional tendremos una entrega sede en cada uno de los distritos y a su vez los directores deben de pasar por ahí a recibir las cajas que contienen los útiles escolares. Bueno, ahí está. Ojalá y que se materialice esto porque hay una inquietud por parte de los padres. Ministerio de Cultura abrirá más de 300 nuevas plazas para profesores de arte. Escuchemos a Linkorp López, director regional norte del Ministerio de Cultura. ¡Adelante! Debo referirme entonces a la declaración del nuevo ministro de Cultura, arquitecto Eduardo Selman, que ha dicho que su prioridad ha sido, será, la creación de nuevas escuelas y fortalecimiento de las escuelas de teatro, de Bellas Artes en sentido general. Es más, te voy a decir algo. Para esta semana él anunció 300 nuevas plazas para profesores en Bellas Artes, en sus diferentes modalidades, música, teatro, etc. Eso es importante. Cuando está garantizada la vida digna del maestro, tiene, encuentra repercusión en la sociedad. Bueno, señores, miren, la banda de música de San Francisco de Macorís retomará conciertos nocturnos en el Parque Duarte. ¡Qué bueno! Escuchemos a Humberto Bretón, coordinador de la banda musical en esta ciudad. Hemos tenido problemas en ese sentido, pero ya comenzamos dentro de un mes y medio, más o menos, los conciertos en el Parque Los Domingos. Porque necesitábamos atriles, silla, ya eso está comprado, todavía no ha llegado hacia nosotros, pero en esta semana más o menos, estaremos con esos ingredientes para comenzar los ensayos y presentarnos en la glorieta del parque, y no tanto en la glorieta, sino en varios parques de aquí. Está entonces, enhorabuena, y es algo que bueno que regresa a San Francisco de Macorís, una gran tradición. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilat, 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana, como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno, en preferencia de todos, es agua randilat. ¡Qué bueno! ¡Bendiciones! No hay tiempo para más. Hermanos de LAL, Francis, Ulvio, vuelvo con ustedes. ¡Adiós! Gracias, gracias Vladi por tu informe noticioso, y ya tenemos a Raquel aquí en el set. Buenos días. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Buenos días, Raquel, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, buenos días, amables televidentes. Ya viste la muestra, cómo amanece el mundo hoy. Sí, sí, interesante. Incluido República Dominicana, entre región y San Francisco de Macorís. Por supuesto, así es. Gracias por estar con nosotros como cada mañana. Aquí estamos, bajo la bendición de Dios, y gracias a ustedes por recibirnos. Saludos a los que llevan por nombre, Juan María y Vianney, mira, Vianney. Bueno, Juan. A tuya, Vianney. Vianel. Vianel. Entonces, Juan María, Vianney. Bueno, pues, Juan María García. Nuestro saludo, que es Día de Susana. Y a los Juanes también. Bueno, y ayer, brevemente, era el día de la fundación, en el 17 de agosto, pero 1882, del periódico El Telegrama. Y hoy recordamos un aniversario más de la fundación de Santo Domingo de Guzmán. En el 1170 nació Domingo de Guzmán Garcés en Caneluga, Burgos, España. Fue un previsterio católico, fundador de la Orden de los Predicadores, mejor conocido como Los Dominicos, por su obra y vida de santidad. Fue canonizado por el Papa Gregorio IX en el año 1234. Desde entonces se le conoce como Santo Domingo de Guzmán. Poco recordado. Y es un hombre, esa misma orden se estableció aquí en la Colón. Lleva el nombre de Santo Domingo de Guzmán, nuestra capital de la República. Y Dominicos, República Dominicana. Que se le quiso cambiar el nombre por Ciudad Trujillo. Bueno, durante los regímenes siempre pasan, pero cuando tú ves el libro de texto que nosotros estábamos viendo antes de ayer por el profesor William Hernández, es pánico que te da el ver que se habla de Santo Domingo. Una trastornación. Es decir, que ni siquiera la traducción o como se llama Santo Domingo, lo ponen en francés. Y nueve páginas para la historia. Y nueve páginas para la historia. Y ampliamente, como la colonia francesa o la etianización en la República Dominicana, eso es una verdadera aberración. Bueno, qué interesante ver un nuevo presidente en Colombia y que tenga la edad de 42 años. Al parecer, la región, el mundo, se está removiendo las carpetas y le está mandando a decir que aquellos políticos engrampados en el poder, tradicionales, que no dan paso, se están cayendo los palitos. Y los famosos robles viejos. Se están cayendo entonces los mandos jóvenes. Austria tiene un presidente con 35 años. Así es. Bueno, miren a Macron. Y en Francia, en Macron, Macron en Francia, es bastante joven también. Y el de Canadá es bastante joven. Yo creo que este es uno de los más viejos. De los 42 y no es viejo. Ahora, tiene un desafío grande, porque poder llevar a Colombia a la paz definitiva, a los acuerdos que quedan por ahí todavía por cumplir con la FARC, con los diferentes frentes armados de Colombia, es un desafío grande. Este trabajo que estaba llevando a cabo el presidente saliente, Santos, tiene que continuarlo este presidente para darle a Colombia la paz que necesita. Ya son muchos años de contiendas internas. Por otra parte, en Argentina, al ex vicepresidente Vudú, amado Vudú, que no es Vudú de Vudú de India, de Haití, sino de apellido, ex presidente cae preso por corrupción. Es la primera vez en la etapa moderna de Argentina que un alto funcionario, en este caso ex vicepresidente, cae preso por corrupción. Cinco años de cárcel fue el dictamen del juez para esto. Es también una señal de lo que está pasando en el mundo con relación a la corrupción. Aquí estamos esperando todavía. Se están dando los pasos. Vamos a ver esta sociedad empoderada, trabajando, solicitando fin de la impunidad y solicitando que se lleven al banquillo de los acusados, los corruptos, de todos los gobiernos. Así es, ayer se inició el juicio preliminar, la audiencia preliminar, que continuará a las 9 de la mañana del día de hoy en el tema de Odebrecht. Supongo que es el que te refiere el mayor escándalo de corrupción en nuestro país y que se está hablando y que ha involucrado a otros países. Entonces, sí, hay que poner siempre la barba en remojo y ver estos ejemplos de cómo caen muchos de otros fácilmente. Muchos renuncian, se ponen a disposición fácil de la justicia o la justicia le alcanza, el brazo de la justicia le alcanza. Aquí ha dado mucho dolor de cabeza y ha sido difícil, pero no es imposible. Tenemos la esperanza de que a través de todo el proceso judicial, pues caigan esos culpables y se mande una señal definitiva a la juventud dominicana de que puedan creer en el sistema de justicia que tenemos, que se ha construido y que fortalezca así elementos fundamentales de la democracia y que pueda existir esa credibilidad para que la propia juventud se involucre a cambiar los destinos desde la política, desde cualquier aspecto que entiendan, que puedan dar un poco, aportar un poco al desarrollo de nuestro país. Pero los ejemplos de corrupción no le dan un buen mensaje a la juventud, todo lo contrario. Pero sí los ejemplos de que se pueda sancionar, de que haya cero impunidad. Por eso valorar los esfuerzos que hace la Marcha Verde, guste le o no le guste a mucha gente y que muchos políticos la utilicen como escenografía, como escenario, mejor dicho, para brindarse a la sociedad como los más transparentes cuando han tenido cola que le pisen en algunos momentos. Nadie es perfecto, eso lo sabemos. Pero entonces sí entiendo que en sentido general hay que felicitar los esfuerzos, aplaudirlo y apoyarlo en la medida de lo posible, porque es la manera de involucramiento de la sociedad, en reclamar cero impunidad, más transparencia, y el uso de los recursos públicos de manera correcta. Esa es la única manera, protestando de forma pacífica, involucrándonos, porque de repente desde la casa y llamando a los medios de comunicación no es mucho lo que se puede hacer. Es involucrándonos, haciendo que las cosas cambien. Yo estoy de acuerdo con usted, Amor, porque la verdad es que nosotros tenemos que producir un giro de rumbo y de actitud, en parte, sobre todo, la sociedad. La sociedad tiene que empoderarse realmente, entender que muchas de estas acciones que cometen los políticos es producto de que nosotros nos olvidamos de evaluar cada vez que lo vamos a elegir. Claro. Y permanecen en el tiempo, y teniendo situaciones, somos los más votados, tenemos el proyecto de compra de votos. Hoy tenemos una ley de partidos que, pese a todos los que augura PRM y los demás que han opinado, que por lo menos la tenemos, sé que es un fiasco, porque nunca se debe hacer una ley que se tenga solamente por tenerla, va a ser infuncional. Es peor que nada. Es peor que nada, es como algo así. Es peor que nada. Qué pena que tengamos criterios de ese tipo. 15, 20 años esperándola. Corrupción. De no empoderarse de la sociedad va a haber para rato. Y va a haber más oportunidades para grupos que van engrampándose en la medida. Nosotros sabemos de grupos que están ahora mismo, de reciente ubicación en el gobierno, que le está yendo muy bien. Y no es porque estén haciendo bien sus funciones. Eso siempre pasa en todo el gobierno. Ese es el tema central, yo sé que tú lo vas a tratar a profundidad más adelante. Solo acotar. Señores, los presidentes de la Cámara, ¿a qué es que se dedican? A payasos últimamente. ¿Cómo que se me va la guagua? Juan Luis Guerra retorna a la guagua. Bueno, Maldonado. Déjame darme un traguito. Bueno, Maldonado. Váyanse a dormir para su empatamiento. Yo me voy a dar el trago. Resulta que muchos pensarán que el Leónel lo barrieron en el comité central, en el comité político. Pero creo que él lo hizo bien en no discutir tu permanencia ahí. No, y además hay que darle oportunidades a otros. Porque la verdad es que... Es un grupo de locos que tenemos ahí. Parece que él sabe lo que era. En las altas instancias. Eso es penoso, que funcionarios de ese nivel no sepan conocirse, no guardan la forma. Y mucha gente dirá, pero eso no está mal. ¿Qué es lo que tú estás hablando, caballá? Él se despidió ayer. Él manda a tomarse su trago. Él se despidió ayer. Fue su última intervención. Bueno, sí. Mira de qué forma. Y es como uno termina, que se va a durar. Y fíjate una cosa, no es como se comienza, sino como se termina. Pero le falló el tema este del control emocional, de la inteligencia emocional, en razón de que él creyó que también las cámaras cerraron. Es decir, las cámaras de filmación, los audios, los programas que estaban cogiendo. Porque él lo dijo ante el micrófono, güey. Sí, pero que lo dijo ya cuando vieron. Bueno, yo sé que ustedes ya cerró la sesión. Una sesión muy estrella. Esa audiencia, eso se graba completamente. Tienen el equipo interno y también la prensa nacional. Él creyó, él creyó que también, cuando él dijo ahí en el machete, él creyó que también se cerraron los programas y lo dijo en lo interno entre ellos. El que sí está feliz es Reinaldo, Pared, porque ha sido ratificado para presidente en la pasada reunión del lunes del Comité Político. Se acordó, en resumen, voy a decir una línea general de esa, aprovechando esta coyuntura. Se acordó respaldar la gestión del presidente Medina al cumplir los dos años. Reinaldo ratificado como presidente del Senado. Aristide Victoria, vicepresidente del Senado. Radamés Camacho, presidente de la Cámara de Diputados. Fue el resultado de esta reunión la comisión especial encabezada por Monchi Fadul para los bufetes directivos, además de una comisión especial para el cumplimiento de la ley de oro de los ayuntamientos. Miriam Cabral fue electa secretaria de la organización interina de manera interina y Eduardo Selma, secretario de finanzas, también interino. La comisión encabezada por Ventura Camejo, para actos de los 45 años del PLD, a él lo eligieron como cabeza. Ventura Camejo, encargado de esa comisión para la celebración. Parte así un poco en breve el resumen de la reunión del pasado lunes del Comité Político. Me imagino que el país, las formaciones de ley no sabrán vivir cuando no esté Reinaldo. Sí, ya estamos buenos de ello. No, no, no podrá, es decir, el país no podrá vivir sin él. Es que tiene un efecto mágico de no ennodarse por donde cruza. Es que es muy eficiente, Francis. Sí, tiene súper poderes para no ennodarse. Francis, es tan eficiente que en seis meses se aprobaron cinco leyes y se gastaron casi tres millones de pesos. Pero qué leyes. Pero qué leyes. Por eficiente lo premian y lo ponen ahí otra vez. El país no podrá vivir sin Reinaldo, parece ser. Es decir, que cuando Reinaldo ya no le corresponda, no vamos a saber actuar en el Senado ni en el Congreso. No, porque no ha enseñado a más nadie. No, porque no se ha enseñado a más nadie. Tú te imaginas. Es el único que sabe. Señores, nosotros también que criticamos mucho la permanencia de los presidentes, los periodos, la forma, que esto, que aquello, y siempre caemos en la misma. Sí, en todos los estamentos que se debe de medir. Por otra parte, aquí en San Francisco de Macorís, señores, se entregó el joven que golpeó el coronel. El chofer. Sí, ese chofer. Que es de Villarriba, un deportista de Villarriba. Vino a entregarlo su padre, vino a una comisión también, Cristino. Estuvo ahí también el alcalde de Villarriba, Leo Carola. Comisión de los Derechos Humanos. La Comisión de los Derechos Humanos, David Fitz. Todos ellos entregando a este joven por la delicadeza del asunto. En el desliz que vimos en las cámaras, en ese incidente lamentable que pasó antes de ayer, frente al ayuntamiento, ahí en el parque, eso trajo como consecuencia actos de violencia, entre ellos, un golpe que se le dio a este joven al coronel. Míralo, ahí es el coronel. Entonces, esto al coronel escolástico es algo grave. Por lo que hemos comentado, la investidura de un coronel, la figura de un coronel, lo que representa como policía nacional, y también la agresión a la que fue objeto también el mismo chofer, el mismo joven. Pero ok, ya fue entregado a la justicia ordinaria, y lo que se espera es que este caso se ventile en la justicia, y que este joven no sufra mayores consecuencias que no sean las de la justicia. Bueno, yo te voy a decir algo. Es lo que esperamos, que no tomen en sus manos los miembros de la policía la justicia, ¿verdad? No, no mató a nadie. Él no mató a nadie. Es decir que... Faltó a la autoridad. Ahora, el esquema social que estamos viendo no puede ser esto un ejemplo. No, jamás. Es lo que yo he planteado. No se puede ver como un ejemplo. Es lo que yo he planteado. Y me parece que ahora que lo veo bien, lo he visto, creo que he conversado con él, con el tema ese de la... Él me abordó un día. Y no es una mala persona. Porque lo primero que... En el transcurso de la conversación, creo que él apoya mucho a su madre. Sí. Y protege mucho a su madre, que estaba ahí y dio su declaración a la doña. Porque él creía que eran un lambón ideal, dijo la doña. La doña. Y eso habla muy bien de una persona, de un hombre. No habla y no sabe quién le está dando y reacciona. Ahora, dice uno de los familiares también, si hubiese sabido, es que no sabía quién le dio. Es decir... Si hubiese sabido, no lo hace. No. Si hubiese sabido, no lo hace, pero también... Si hubiese sido uno de los que dijo la doña, de que los lambones no sé de quién. Tampoco merecen que le dieran. No merecen que le dieran, pero lo iban a matar entonces. Porque son muy grandes. Porque él volvió y le remetió en el piso. Ahora bien, el episodio no puede ser un referente para que los que vienen atrás y los que estamos aquí lo hagamos. No. Porque es por eso que yo me he preocupado en decir que estaba incorrecto, que no estaba de acuerdo con los comentarios que en otros momentos se hicieron y que había que respetar la autoridad y tenían que tener un comportamiento. Entonces, recuérdense que cuando ustedes proceden a hacer un paro de esta naturaleza, crea lo que llamamos activa, activa, el botón de pánico para la autoridad, que es el responsable... Para asegurar el orden público. ...que debe de preservar el orden público. Sí. Recuérdense que mientras ustedes transitaban desde las 7 de la mañana para hacer una paralización, la ciudad de San Francisco de Macorí estaba llegando a sus trabajos o estaba yendo hacia los trabajos. Saliendo a los trabajos. Y hay que garantizar el orden. Entonces, ese orden no es verdad que otro ciudadano puede hacerlo porque está sometiendo al pueblo a su condición de paro. Un elemento importantísimo y fundamental y yo quiero que los medios de comunicación seamos, y los periodistas responsables, justo eso, seamos más responsables con el ejercicio de nuestra función. Miren, este tema lo han cogido de relajo. Ya hay un tema musical con él. Hicieron un reggaetón, una cosa de esas, no sé, musical. Han utilizado todos los memes del mundo a vivir y por haber. Y han insistido y resistido, remarcando, fortaleciendo mucho más esa violencia, ironizando, parodiando con ellas, sin saber que le hacen aún más daño al joven. Más daño todavía. No le están ayudando nada. No, para nada en lo absoluto porque están elevando entonces el nivel o la posibilidad que exista de venganza y de no dejar eso solo a la justicia. Así que lo tengan muy en claro. De ahí se generó que dicen que hay un... Porque están asusando, como decimos, buen dominicano, encendiendo mala llama de venganza, no solo dejando que la justicia aplique, sino de venganza física. El mensaje Raquel y Fulio del hijo del coronel parece ser que le hace como una especie de advertencia o amenaza. Y es producto de esa, él se asusar. Ya nosotros estamos diciendo y estamos reconociendo que el chofer no es un delincuente, no es una mala persona. Fue un error, deberá pedir perdón y pagar en la justicia lo que corresponde. Y que no podemos seguir dando muestra que si usted es un ente público, es una persona que quiere hacer bienes públicos, como es el caso de los intereses de los empresarios del volante, porque hay que hacer una observación. Recordarle a la sociedad que estos no son sindicatos, estos son empresas del transporte. A raíz de la entrada en vigencia del Intran y de la ley 63, ellos han debido de transformarse. Y cambia la modalidad totalmente. ¿Por qué? Porque una asociación ni un sindicato tiene fines de lucros y la actividad a la que ellos se dedican son con fines de lucro. Correcto. Bueno, es una empresa. ¿Eh? Una empresa. Es una empresa, ni hay repartición colectiva, sino que individualmente producen sus bienes y pagan un aporte para estar asociados, es muy probable. Bueno, una cosa... Pero es una empresa. Por lo tanto, la relación público-privada tiene otra connotación. Es una advertencia. Si bien es cierto que ya la alcaldía dio un compás de espera y va a producir, yo quiero preguntarle, ¿están de acuerdo que a los empresarios del transporte, el ayuntamiento, con dinero de todos, le haga un local y una caseta? Yo quiero hacerle la pregunta. Pero ellos pueden, entre todos, hacer un cerrullo, un acuerdo americano, y la inversión que ustedes hagan, ya que le están permitiendo, ya que le están permitiendo en la calle utilizar los espacios públicos, no seamos tarados, ¿eh? Óiganme lo que estoy diciendo. Estoy planteando que los empresarios del transporte, si la alcaldía está procurando de que tengan un mejor comportamiento y un uso adecuado del espacio público, que es de todos, no de ustedes, merecen que sea el ayuntamiento que haga el gasto o que sean los mismos choferes. Yo quiero hacer esa pregunta. Eso está bien claro. Y ahora, si le resuelven a esta parada, tendrá la alcaldía. A toda la parada. Y la ciudad será de... En igualdad de derechos. La ciudad será privatizada porque a uno se lo privatizaron. Eso no es posible. Eso es de sus empresas. Correcto. Y de mi parte, para cerrar este tema, una cosa es los medios y periodistas informar lo que ocurre, lo que acontece. Y otra cosa es burlarse de los actores que están involucrados en las noticias. Así que cuidémonos con eso, que es muy antiético. Al menos que usted se dedique a un programa de farándula, de relajo. Dejémosle eso a... ¿Cómo se llaman los comediantes? Raymond y Miguel, los comediantes famosos. Que hacen parodia. Que hacen parodia. Que se dedican a eso. Pero si usted se dedica a la noticia seria y responsable, no comienza a multiplicar esos memes y esos relatos que lo que incitan es a más violencia. Sí, sí. Mira, a mí me preocupó. Yo quisiera ver si es así. Que el propio Alex Díaz, el alcalde, reprodujo la escena de la trompada. Bueno. Algo bueno es que la banda de música va a empezar conciertos nocturnos en el parque. En contacto. Mantén la idea. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buen día. Como no, buen día. Yo quiero que ustedes investiguen la situación que está pasando en Catastro. ¿En dónde? Catastro. Un tesoro. Catastro. Ya. Un catastro. Ya. Eso es un tesoro. Pero, y averíguate ¿En Catastro Nacional o en el municipal? En el municipal. Ah, ok. En el ayuntamiento. ¿Qué está pasando? Oye, eso es todo el mundo con un desorden. Todo el que va ahí va con cara de ferida. ¿Cómo va? Ay Dios, que lo aguanten puesto. Oye, yo le he pasado todo con un documento que el síndico no lo ha firmado, que no está, que la máquina está dañada. Pero como yo, hay muchísimas personas. Eso no sirve. Eso es un desorden que no se sabe. Investigen para que ustedes puedan tener desorden. Voy a investigar. ¿Y cuál es tu necesidad? ¿Es una certificación o un...? Mira qué pasa. Una tía mía, una tía mía va a vender una casa. Ya. Y los papeles, los papeles tuvieron problemas. Y la tía está fuera del país y me dejó un poder. Bien. Estoy confirmado con abogado y todo. Sí, sí. Oye, yo tengo siete meses de esa mañana que ven mañana. Ay, Dios mío. El síndico no lo ha firmado. Oye, yo tengo... Es el contrato, entonces. Lo han puesto a sufrir. El contrato. Oye, pero como yo voy, hacía 50 mil personas con la situación. Y se le ve que es un hombre de paciencia. Sí. El que tiene dos años. Dos años, tres años con esos mismos problemas. Yo no había visto un desorden más grande que él. Oye, te prometo que voy a ir hoy. Bien. la máquina estaba dañada. Es que la máquina es porque el síndico no ha firmado. Oye, la señora no ha podido vender la casa. Ay, Dios mío. Bueno. Y cuidado si quiere la venta porque la gente se desespera. Y compró un vuelo y no pudo resolver. No, lo tuvo que retirar porque ese papel me hizo yo el que ha pagado la consecuencia. No, yo creo que yo soy yo negligente. Y es que estamos en una foto de relajos. Un relajo, un relajo. Ay, Dios mío. Gracias por usar el medio y dar la denuncia. Vamos a investigar el tema. Yo voy a pasar. Claro que sí. Bueno, en el ámbito local tú tenías un tema. Sí, el tema es que la banda de música municipal va a empezar a dar conciertos nocturnos. Qué chulo. Qué bueno. Los domingos. Qué bueno. Retretas. Necesitamos eso, Francis. Te acuerdas cuando eso pasaba. Cuando ustedes eran chiquitos. Ojalá y la banda de música esté lista pronto. Pronto para que el Parque Duarte pueda lucir y volver nuevamente a esta remembranza. Por cierto, no se inauguró el Parque Duarte. ¿Cuándo lo van a inaugurar? No sé. Van a esperar cinco años. Pero no se lo se inauguró. Pues está listo. ¿Qué le falta? No, no, no lo han inaugurado. Han hecho actividades que la meten mucho ahí. Pero inaugurar, inaugurar el Parque Duarte ¿cómo se dice ahí? Bueno, yo voy a escuchar la banda de música. Sí, yo también. Bueno, en la UAS ayer, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto San Francisco se dio el primer picazo para los inicios de los trabajos del drenaje pluvial. Enhorabuena. Esto ha sido iniciativa de la Alcaldía Municipal. Ahí estamos viendo las imágenes del alcalde Antonio Díaz Paulino, Alex Díaz, el maestro Miguel Medina, director general de la UAS Recinto San Francisco de Macorís, las dos subdirectoras administrativas académicas y demás funcionarios. Enhorabuena. Ahí están ya las alcantarillas que fueron hechas y la obra está a cargo del ingeniero Martín Arias, representado por Tobías Lajara, que ganó la licitación. Dicen ellos que de 12 a 15 días estará realizada, estará terminada esta obra que va bajo un costo de 2.7 millones de pesos. Así que enhorabuena, interesantísima y sobre todo porque viene a solucionar una problemática de más de 20 años que estaba afectando a este recinto. Cada vez que caía una gota de agua entonces andaban todos los estudiantes funcionarios, empleados y todo el mundo con su zapato en la mano y arremangados porque además de que impedían a la docencia que construyó eso no previó eso. No lo previó, así es. Pero enhorabuena que se va a solucionar bajo esa gestión de Alex Díaz y bueno y en esa coyuntura que le ha tocado en la dirección del maestro Miguel Medina. Así es que esto es una obra para nosotros celebrar. Ojalá y sea así, como ha dicho el ingeniero que en 15 días esté realizada. Enhorabuena. Sobre todo porque ya ahora en agosto inicia el nuevo semestre se habla del día 20 una fecha todavía no formalizada pero sí será en agosto entonces si se prevé que se realice esta obra antes no va a afectar en lo absoluto a la docencia. Enhorabuena, felicidades y gracias al alcalde por tomar en cuenta la universidad. Y qué bueno que Cultura se está movilizando por aquí. Sí, porque habrá una feria regional del libro que será realizada en Cotuí este año y ya están haciendo las reuniones del lugar para involucrar a todos los actores de la zona. A leer. Así es, así es. Nos toca una pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana. ¡Gracias! 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 Nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por Minutos o Data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Al Ahorro de Alaver. Para más información, llama a sin cargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. ¿Tiene alguien que felicitar? Sí, yo quiero felicitar a Raquel y Franci, a mi papá, a papi, como yo le digo. Claro. Leonidas Ureña, cumple hoy 88 años. Un bebé, un niño. 88 años. Todavía camina 5 kilómetros a la redonda, ¿eh? Guau, qué bien. Y se mantiene en ánimo y fuerte. Felicidades a Jumbe. Jumbe, ¿qué le dices? Jumbe. Felicidades para él, muchas bendiciones. Felicidades. Que siga siendo su nombre de bien. Así es. Que lo podamos ver. Claro. Bueno, en el WhatsApp nos escribe Leonel Ureña Mercedes de Villa Arriba, manda un listing ahí, Leonel, es bueno resumir lo más breve posible su mensaje, porque bueno, creo que no nos da el tiempo leer todo esto. Istín dice que hay que iniciar una campaña contra el atropello. Vamos a hacer la pausa en el mensaje para recibir el contacto telefónico. Buenos días. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Franci, yo quiero que tú me hagas un favor. Ajá. Si está a mi alcance. Como estuvo, está en el ayuntamiento. Yo quiero que tú me ayudes. Es vulvio que trabaja en el ayuntamiento. No, 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 no. Que él va para allá. Pero yo voy al ayuntamiento a investigar lo que pidió un amable televidente respecto a Catastro. Ya yo no soy regidor. Pero dígalo. Continúe. Como tú vas a eso, quiero que me ayudes. Ajá. Yo soy la esposa del señor que está en el parquecito, frente a Telenor. Ya. Ajá. Que ya háblemelo aquí. Lo ha quitado varias veces. Este es un señor enfermo que cuela, que vende su cafecito ahí. Ajá. Entonces ya lo ha quitado. Ahí unos tres veces y le dijo que volviera. Entonces, él quiere, quiere muchas frutas, muchas cosas que vende, se le ha dañado. Yo quiero que tú hables con él. Que si ya él no va a quitar la caseta, por favor, que lo deje. Sí. Sí. Porque si no va a haber, que lo adecúe al espacio, que dé el servicio a los que están buscando el servicio de transporte y vívanlo todos. Porque si es para uno, no debe ser para uno solo, sino para todos. Estoy de acuerdo que es con igualdad. Observa qué decencia la de esa señal. Sí. Yo creo que debe ser atendido y debemos ayudar. Así es. Julio, te comprometo también. Muy bien. Otro contacto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buen día. Bueno, ahí está la sugerencia. Gracias. Bueno, en el Guasal, Leonel Ureña, Mercedes de Villarriba, vamos para allá. Un hombre de servicio. Mucho problema con el ayuntamiento. Yo le recomiendo que en el primero se le dé una con la sucesión de Agri-Messor. Ah. La sucesión de Agri-Messor. Para que le puedan explicar el gran desastre que existe aquí. Ya. Sucesión de Agri-Messor. Muy buena sugerencia. Muy fuerte, Francis. Te hablo de Agri-Messor. Sí, sí. Es terrible. Es terrible. Bueno, ahí está la sugerencia. Gracias. Bueno, en el Guasal, Leonel Ureña, Mercedes de Villarriba, escribe, dice que deberíamos iniciar una campaña en contra del atropello que el síndico Ales Díaz ha hecho en contra del sindicato de choferes de Bajo Yuna. Esta acción no pudo haber llegado a mayores. Pudo haber llegado a mayores. Ahí pudieron haber matado unos cuantos choferes. Dice, con las secuelas de que eso podría acarrear el desprecio olímpico, dice él, y una manifestación cierta de odio de parte del alcalde Ales Díaz hacia ese sindicato. Solo nos dice una cosa. Las gente del Bajo Yuna nos siguen viendo como personas sin importancia y de poca monta. Y lo dejo hasta ahí porque es grande. No, 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 no es tanto así. Está exagerando un poco. Otra llamada. Otra contacto. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Buen día. Yo quiero que ustedes, por favor, le investiguen a la sociedad franco-machoristana porque aquí desde el mes pasado, la oficialía civil, la oficina de la cédula de la Junta, tiene la máquina dañada. O sea que en esta... ¿Cuál es la dos circuncripciones? ¿La que está aquí en la Salcedo o la otra? La que está en la Sánchez, la que está en la Chiquina Mella. La Chiquina Mella. Se saca la cédula. Yo sé que... Y la que está en la calle El Carmen. Yo sé que está... Hemos ido desde el mes pasado a obtener una cédula y dirí que la máquina está dañada. O sea que no puede ser a tanto... Una ingigencia se llama eso. ...de institución tiene tantos millones de pesos para que en esta provincia de Duarte... No, no, es un servicio gratuito. Claro. No haya cédula. Así es. No hay eso para que... De acuerdo. Muchas gracias. Sí, a usted por utilizar el medida de esta queja. Yo sé que nos están viendo, secretario de la Junta y el... Cuestión de gestión porque... Y el antiguo secretario que fue... Los técnicos vienen de Santo Domingo y... El señor Fría que es un hombre bien entregado y conoce bastante de esto. Y yo sé que su hijo nos está viendo tan bien para ver qué está sucediendo. Yo lo voy a dar un toquecito. Sí. A Michele. Un problema técnico o por falta de la impresora. Sabemos que como no son independientes, tienen que regirse bajo las normas de la Junta a nivel nacional. Entonces, pero hay que hacer las gestiones. En el WhatsApp nos escribe Marbelín Santos de Madeja. Agradecer a la doñita que viene con el café. Muchas gracias. Dice Marbelín, buenos días. Pero una pregunta. Y cuando la policía o de cualquier rango que golpea a uno, también lo... ¿Qué? Dice aquí. Lo someten. O lo deberían someter. Que le gusta darle galleta a la gente. Sí, hay que darle seguimiento a esos casos también. Cierto, porque cuando la policía quien agrede, que ahí también agredió en el caso del chofer, entonces debieran también de igual manera someter a los policías. Dania de la Urbanización Los Maestros, buenos días. Dice que Leónel ruge fuerte. Ahora es que es Valdamambo. Esa tormenta no tumba palmas, cariño. Tranquilo. Dice Dania. Alfa Janet de la Cruz, de la Urbanización Los Maestros. Un café para... Por la mañana te despierta. Pero la fe en Dios. Enhorabuena, gracias. Otro contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Buen día. Sí, buen día. Adelante con su comentario. Salud, Raquel. Salud, hermano. Salud. Cafecito rico, pero me lo dieron todo a mí. Y felicidades a tu papi. Adelante con su comentario, señor. Adelante. Sí, sí, adelante. Sí, mire, yo estoy llamando también en ese orden. Yo tengo ya más de un mes que pagué un impuesto para un papel de buena conducta y todavía no puedo decirlo porque las máquinas también tienen problemas. Es que ya eso no hay que imprimirlo, ningún sitio. Usted va, lo paga el impuesto al banco de reservas y en cualquier computadora, usted entra a la página con el código que le dan en el recibito de pago y usted lo imprime en su propia oficina, un negocio de fotocopiado, donde quiera. O sea, ya no lo exigen de que usted vaya y lo busque como antes a la fiscalía. No, usted paga el impuesto, le dan un recibo y le dan el código. Con ese código entra a la página de la procuraduría, entonces usted imprime su propia hoja de buena conducta. Le voy a indicar rápidamente, frente al Palacio de Justicia. Ya, eso es digital hoy día, gracias a Dios. Frente al Palacio de Justicia, en Plaza Crisán. En cualquier plaza. No, para que vaya más rápido. No, no, es que eso es... En la oficina. En la oficina, en una de las... Para estudiar hay que sacar una. Pero déjame. Sigue adelante. En uno de los centros de cómputo, ellos tienen esa... Y te lo imprimen y tú le pagas la impresión. Y punto. Sí. Solo que debe verificar que en el recibo está el código. Con ese código que puede acceder en la página de la procuraduría que le dice ahí en un capítulo la parte de donde accederá a la página. Michelle Fría me está llamando. Le voy a pedir, Michelle, que me llame al 725-0505. Que... Para poder sacarlo al aire. Aquí me está. Para poder sacarlo. Escribe, le dile que te llame aquí. Sí, le voy a escribir. Muy bien. Seguimos en el WhatsApp. Ya leímos al Pachané. Profesor Jean Paredes. Jean Paredes. Dice Jean, manda la foto de los colores de las camisetas, del uniforme escolar. Y dice, buenos días, mi gente. De mañana, la entrega de los uniformes y útiles debe ser supervisada y vigilada por toda la comunidad educativa para que estos lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan. Donde el comesolismo quede atrás en esta oportunidad. Pero no es que debe llegar a todos, a que no es come solo, a que es PRME, a todos. Es el uniforme. Ya, eso sería el colmo. Sí, que se lo den a un sector. Pero por Dios, Jean, está exagerando un poco, Jean. Entiendo que es así. No, 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 eso es para todo. No, eso es para todo. Que lleguen no solo a los que son comesoles, es que es el uniforme. O sea, que todo el mundo tiene que ir uniformada. No, no, mira. No podemos ser tan extremistas. Y no le van a preguntar a ustedes qué partido es su papá o su mamá para entregarle el uniforme. Es a todo el mundo. Buenos días. Buenos días. Buen día, Francia. Buen día. Buen día, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? No, hombre, pero te voy a decir una cosa con respecto de papel. Si tú no te enciclas, tú lo sacas y lo imprimes. Pero si te enciclas, no, tienes que ir a la especialidad. No, 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 no. No, para estudiar. Yo estudié una maestría recientemente. No, no, él le está diciendo que... Yo pagué mi impuesto en el banco. Que si aparece esa encicla, te limita para imprimirlo. Eso no lo sabía. Ah, si aparece encicla. Porque te voy a decir una cosa. Entonces, no, pero que eso es una irresponsabilidad. Eso no tiene nada que ver. Es decir, está entonces estimando el derecho de la persona a su intimidad y a las cosas que son muy, muy, muy de ella. Porque lo que no puede aparecer, de buena conducta, es que usted tiene un caso abierto. Tiene un caso judicial abierto. Exacto. Pero porque usted deba dinero, no. Y lo que debe suceder es que si usted tiene el caso judicial, aparezca indicado en el orden, que usted lo tiene. Exacto. No es que tampoco no se te dé. No. Lo correcto es que... Le va a indicar en el documento. Es decir, sería un absurdo pedir un documento de certificación y que no te lo entreguen. Lo que debe de contener las cuestiones que fulano de tal es usted con su cédula. Ajá. Si usted tiene un caso abierto, yo lamento no poderlo... Es bueno que nuestro máster nos ayude con el computador y acceda a la página de la Procuraduría para indicarle bien a nuestros amables televidentes de procedimiento, a dónde es que deben colocar el código y ahí de una vez van a bajar a descargar su papel, como se le dice de buena conducta, que es de no antecedente penal. Bueno, estoy esperando la llamada de Michelle Fría, quien es el secretario de la Junta Electoral del municipio de San Francisco de Macorís. Que nos llame al 725-0505. Cómo no. En el WhatsApp, Josefina del Tejar, escribe, dice que nos manda saludos a los tres. Dice que Alex Díaz tiene como una piñata de cumpleaños por cada uno quien darle un palo. Ay, Dios santo. Secundino Salazar del sector Nuevo Renacer, manda ahí un video. Dice, hola, quiero que me pasen este video para ver si ya les toma carta en el asunto. En el video ahí, frisado, lo que puedo ver es mucho, mucha basura en ese sector. Ahí está. Ahí está la evidencia que está mandando Secundino Salazar, de cúmulo de basura en ese sector de Nuevo Renacer. Bueno, nos escribe también Roberto Johnson desde Las Terrenas, nos saluda y nos manda el Salmo 127. Gracias, Roberto, por estar en sintonía como siempre. Yo le he mandado esta foto porque esta princesa se llama Débora Saquintín Ortega, es hija Débora, vamos a ver el siguiente mensaje, el que yo he mandado, el mío, muy bien. Estuvo el cumpleaños en el día de ayer, cumpliendo sus cinco añitos. Así que ahí está Débora cuando nació, la foto de bebé. Y ahí está Débora al lado, hay grandes felicidades para ella, toda la semana celebrando, por supuesto. Que Dios le siga bendiciendo a esa princesa de tía, Débora Saquintín Ortega. Bendiciones para ti, mi corazón. Bueno, seguimos con Manolo Geraldino. Buenos días, Raquel. ¿Por qué, dice él, gracias a la qué, al alcalde, si le pagan 150 mil pesos para que cumpla su deber? Yo le digo gracias porque hay otros, usted se refiere, el primer caso del Renato Bluvial, de la UAS, porque han pasado muchísimos alcaldes ahí, más de 15 años, y no han tomado ninguna iniciativa de tratar de solucionar esa problemática. Sé que le pagamos con los impuestos para que trabaje, y sé que no es con el dinero de él que se va a hacer, pero hay que agradecer la gestión, porque hay otros que los ignoran. Por ejemplo, el de tu partido también. Marisol Monegro, no, porque él es directo, yo también tengo que hacerlo. Claro, y lo quiero mucho, y él lo sabe. Marisol Monegro de los Rieles nos saluda, dice que a Francis que se prepare, porque él va a encontrar ese catastro que no tiene nombre. A veces los síndicos no se enteran. O sea, que tú vas a tapar una olla de grillo. No, yo lo conozco, porque incluso en mi gestión, creo que fui uno de los regidores que más inquietud tuvo respecto al catastro. En principio por saber que ahí recibe, está la llamada, ahí recibe el municipio su, lo que yo llamo, su capital o su patrimonio inmobiliario. Ahí está registrado en general. Buenos días. En contacto, buenos días. Raquel, búscame dónde es que está el cúmulo de recibe. Buenos días, ¿cómo se siente? Ay, Michelle, ¿cómo estás? Muy buenos días, Michelle. Todo bien. Qué gusto oírte. Estamos aquí para servirle. Sí, sé que eres un hombre de servicio, ya le decía que sabía. Hola, Michelle, un placer saludarte. Fíjate, seguro escuchaste que en este proceso han habido varias denuncias y solicitudes de ayuda y nos informa que hace ya un mes que las máquinas están dañadas, es lo que le dicen a una persona. La de impresión de la cédula. La de impresión de la cédula. ¿Qué de cierto hay? No un mes, Francis. Tenemos aproximadamente dos semanas que tenemos inconvenientes con la máquina. Ah, son dos semanas. Exacto. Entonces, incluso la del centro 02 se dañó la semana pasada. Entonces, ya estamos haciendo la dirigencia del lugar para sustituir a ese equipo y dar el servicio formalmente. ¿Qué tiempo tú estimas que te estarán dando respuesta? Porque esto es una plaza muy importante. Claro, claro. En el transcurso de esta semana ya estamos resolviendo ese caso. Es decir, que de aquí al viernes... Sí, de aquí al viernes estaremos ya resolviendo este inconveniente para darle el servicio a los ciudadanos sin ningún contacto. Eso, Michelle, eso hay que decirle a los ciudadanos que es normal que se dañen las máquinas. No, demasiado trabajo. Y sobre todo cuando tienen que estar imprimiendo constantemente. Correcto. Lo que hay que prever ya por temporadas es que hay que tenerla buena funcionando, activa. Pero ya en el transcurso de esta semana, como te dije, ya hoy nosotros estaremos haciendo los contactos del lugar como lo estamos haciendo desde la semana pasada. Perfecto. En el día de mañana viajamos a Santo Domingo. Si, además, que nos den una respuesta ya más contundente y traerlo al equipo del lugar. Muy bien. Muchas gracias. Saludo a tu padre. Bueno, otra oportunidad, Francia y Raquel, que quiero aprovechar la oportunidad para informarle al pueblo de San Francisco de Macri que ya esta Junta Electoral inició el trabajo de captación del personal que va a laborar en los colegios electorales en el próximo proceso del 2020. Proceso complejo ese, ¿eh, Michelle? Realmente. Pero vamos a hacer el trabajo. Sabemos que tenemos dos procesos. Entonces tenemos el de las elecciones municipales. El de 27. Febrero y mayo. Y en mayo la presidencial y la congresional. Correcto. A todas las personas que estén interesadas en participar en un colegio electoral que pueden pasar por la Junta Electoral para llenar el formulario y tener los datos actualizados aquí. Entonces le invitamos a todos los ciudadanos que estén interesados en un colegio electoral que hagan presencia por aquí, por la Junta Electoral, en la calle Meña de Espina Sánchez. Michelle, ¿cuántos van a necesitar la cantidad de personas? ¿Cuántos colegios tienen y cada uno tiene cinco miembros? En el municipio tenemos unos 362 colegios. ¿362 por cinco? Un por cinco serían unos 1.800, 1.850 personas. Parte de una parte de reserva que debemos de tener. Por supuesto, por si alguien se enferma. Aproximadamente 3.000 personas. Así es. Bueno, gracias, Michelle. Gracias. Muchas gracias, Michelle. ¿Pero están a tiempo todavía? Sí, sí, claro. Gracias, Michelle, por atender nuestro llamado y sabía que era... Aclarado el asunto. Un mes es una exageración. Sí. Vamos a darle, compadre, pero a saber que es uno de los centros regionales más activos, porque aquí viene desde Samaná, San Juan, todo el mundo. Así es. Y hasta de La Vega vienen gente y de otros pueblos que no han cambiado su estatus y mantienen todavía aquí. Y también que no tengan la facilidad o que esté dañada la máquina en otro pueblo, también pueden venir en cualquiera porque están todas en red y lo imprimen en la circuncrición más cercana de otra provincia. Bueno, agradecer a Marixa. Gracias, Michelle, por llamarnos. Saludo a tu padre. Marixa de los Aguayos nos manda una postal de buenos días. Gracias. La persona que nos está llamando, no podemos tomar llamada por el WhatsApp. Por favor, hágalo en la vía telefónica, 725-0505. Por favor, necesito darle lectura a los mensajes. Y hay una persona insistiendo, llamando y nos tumba los mensajes. Delio Antonio Mercedes nos manda otra postal de la organización Toribio Piantini. El número que termina es 7433. De igual manera nos saluda y dice que le falta la hora que la coloquen en el televisor. Claro que sí, es una muy buena sugerencia, sobre todo para que la gente llegue temprano a sus trabajos. Y nos puedan seguir viendo en su dispositivo celular a través de www.telenor.com.do. Otro contacto, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Adelante, adelante. Gian Paredes. Hola, Gian, corazón, ¿cómo estás? Yo estoy llamando porque cuando usted estaba leyendo mi mensaje, que acostumbro siempre un poquito a la gente. Quizás exagerar un poquito si comparamos. Sí, ya exageraste un poquito, no mucho ya. Lo uniforme para todos los estudiantes. Si comparamos las autoridades de ahora con las anteriores, en el caso del director regional, director del distrito en Castillo, porque yo soy de aquí y soy maestro, sabemos cómo actuaban esas personas. Ahora bien, el comerciorismo en Castillo es muy arriesgado y aquí, y me consta eso, el que no es el PND o está ligado a ellos, se la pone muy difícil. Gian, pero yo te pregunto, y tú eres profesor, ahora lo van a cambiar el uniforme. O sea, que van a permitir al principio hasta que regularicen que puedan ir con su camisa, tengo entendido. Pero la idea es regularizarlo y que todo el mundo, todos los estudiantes, vayan con su polochet de acuerdo a la región donde están. O sea, que ahí no le van a preguntar, usted es peledeíte, usted es peledeíte, no es que tiene que ir con su uniforme. ¿Cómo es, Gian? Si tú sigas leyendo mi mensaje, nota que hago esa observación de que los niños pueden ir a la escuela mientras llegan los uniformes, como los que tengan. Con su camisa y hasta con ropa de color, dice el ministerio. Esa es la idea. Gracias. Gian, Gian, no te vayas, no te vayas. Te leo concerniente al documento de buena conducta. Si tienes pendiente en el pago de una multa, si estás en ciclas. No lo puede imprimir. Sí, sí. Aunque pague los impuestos, no puede imprimir el formulario. Aunque pague los impuestos, tú vas a imprimirlo, hasta que uno se suelva. Y no te lo devuelven tampoco el dinero, porque tú lo paga en el barrio. No, los impuestos es porque se pagan, ¿quién lo devuelve? A mi hijo le pasa. Pero que es un error, porque tengo una deuda, no puede ser. Vamos a cambiar el tema. Mira, no es un impuesto, Gian, no es un impuesto, es una tasa. Ok. Impuestos solamente, impuestos internos lo puede cobrar. Muy bien. Estas instituciones cobran una tasa por un servicio que ofrecen. Esa es la palabra. Gracias por la observación. Ok. A mi hijo le pasó y tuvo que ir, y ya había parado esa multa y no había registrado. Cuando convocaron el sistema, fue con el comprobante, entonces sí puedo ayudar. Supongo que la multa, la tasa o multa esté íntimamente ligada al sistema jurídico dominicano. Ahora, el CICLA es una entidad privada que maneja como juró los temas y datos personales que tienen un límite de trasegar. Aquí hay un abuso, entonces, hay un abuso del uso de esa herramienta y un exceso en contra de la sociedad, que es interesante estudiarlo y analizarlo. Y a nuestros legisladores no les importa ese tema. No, no. Para nada. No tenemos que nos defiendan. Ernesto Jaria de Pueblo Nuevo nos manda, ay, ya hicieron un meme entonces, ahora a favor del chofer. Todos somos pirulo. Pero, ahí está, invitamos a todo el que pueda asistir mañana a la medida de coerción de nuestro compoblano, Jesús Manuel Cáceres, quien fue maltratado por un coronel y se encuentra detenido en San Francisco de Macorís. Pero entonces ahí nada más se presenta una cara del asunto. Van a distorsionar, la verdad. Él recibió golpes, pero él dio golpes también. Van a distorsionar. Sean conscientes. Ya hemos dicho que este muchacho se nota que es un hombre de trabajo, que esto, que aquello. Sí, eso está bien claro. Ahora, parece ser que él estuvo en el lugar menos indicado cuando ya la autoridad estaba, decidiendo movilizar ese vehículo y que se llevara a la silla. Al parecer, según datos que me dieron, que era lo que él le estaba tratando, era de que las sillas no se cayeran. No de quitársela. Bueno. Pero es una confusión. Ahora no podemos hacer leña de esto. Así es. Porque va a ser peor para la sociedad. Ni de un lado ni del otro. Vamos a esperar a ver que suceda en la justicia. Y te voy a decir una cosa. Después del llamado a... Porque esa no era la forma tampoco de ir a reclamar. Un asunto que se había dicho que no era para quitarlo. Era para transformar el Tarantín. Sí, es verdad que se dijo. Porque ahí hay problemas. Ahí hay que hacer problemas. Es que tenían diálogos. Tenían diálogos ya más de un año. Continuamos. Finalmente en este bloque, bueno, el número que termina es 2374. Por favor, soy de la Galera de Samaná. Quiero saber el nombre del coronel de la policía que tuvo el problema con el chofer. Coronel Escolástico se llama. Sí, que es un fiel televidente. No soy la persona que ha estado llamando. Ahí está la información. Coronel Escolástico. Es el tiempo de Francis Rodríguez y el tema central. Adelante. Gracias, Raquel y Fulvio. Obviamente que hay temas que gravitan en la vida nacional, que nos colocan o nos imponen, como es el caso este de San Francisco de Macorís y los choferes. Y pienso acotar un puntito sobre ese tema y también abordar el tema de lo municipal en el área del catastro para hacer algunas explicaciones y finalmente llevar una crítica constructiva o pretendo construir una crítica sobre la ley de partido tomando en cuenta las justificaciones tanto del presidente del PRM y algunos dirigentes que para no tener nada, por lo menos está la ley. Y eso es peligroso, puesto que en definitiva, en su propia coletilla, establecen que es infuncional e inconstitucional la ley y poco viable. Pero voy a empezar por el tema que nos ocupa de este caso del chofer. A raíz de una acción de la alcaldía que ciertamente crea suspicacia el hecho de que se presentaran a las nueve de la noche cuando todos están fuera de servicio. Y si tomamos en cuenta el accionar jurídico de las notificaciones y acciones de la fiscalía para hacer allanamientos, ustedes siempre han oído que a partir de las seis de la mañana y de seis a seis. Creo que se excede cuando se decide a cualquier hora, con excepción de aquellos que tienen excepcionalmente la condición de ser lugares nocturnos y son horarios que están en apertura en esas horas. Y operan con unas órdenes que debiera de tener la observación la propia alcaldía. También he dicho que se librarían muchas cosas si la alcaldía poseyera un departamento con excepción. Quiero respetar la presencia de David Díaz que para nosotros merece nuestro respeto y nuestro cuidado. Por ser un periodista de muchos años, por ser una persona prestante de San Francisco de Macorís, pero está en el área de comunicación del ayuntamiento y con él otros. Y muy probable sea que las acciones administrativas o del ejecutivo no lleguen previamente a ese departamento y no haya la combinación exacta para producir bienes informativos que instruya a la sociedad de las acciones que va a cometer el ayuntamiento. Porque esto es un asunto transparente y si hablamos de transparencia tenemos que tener notificación, tenemos que tener eso. Ahora bien, de ahí estamos calificando que no fue correcto el horario y la forma. Ahora, de ahí que precisamente nuestro buen amigo y vale decir que he servido gustosamente como abogado de nuestro amigo Cristino Rodríguez Villa quien tiene una función pública hoy electo y que trae consigo el ánimo de ser un dirigente sindical o choferil que es un empresario del transporte hoy. Y le he observado a mi amigo que debe de tener mucho cuidado cuando chocan los intereses de los bienes públicos con el municipio y la sociedad porque tú tienes una condición nueva que te sujeta a ese orden legal que te reviste como legislador municipal y entiendo que tu interés es producir bienes públicos para todo no producir daños públicos. ¿Verdad que no? Entonces teniendo esa facultad tenía todo el derecho de con una comisión pedirle cuentas al alcalde pero se produjo lo contrario se hace un llamado masivo a paralizar el tránsito obstruyendo el paso a otro ciudadano y es una violación por parte de ustedes. Llega el momento de la confusión un vehículo con silla que se debe mover porque la autoridad está tomando el control de la zona que es su responsabilidad. se malinterpreta que el chofer trata de quitarle la silla por encima del coronel y no que él la estaba protegiendo para que no se cayera. Óyame que confusión y ya se produjo esto. ¿Por qué mi posición cerrada en el tema del respeto a la autoridad? Que como personas cívicas personas de trabajo se apuestan en frente del ayuntamiento como protesta sin producir mayores ruidos en el sentido del tránsito y el libre tránsito que a las 7 de la mañana se produce en esa zona porque todos trabajamos la gran mayoría de San Francisco de Macorís en el centro de la ciudad. Hoy la sociedad tiene que entender que si queremos ver una ciudad más organizada tenemos que darle paso a esa propuesta municipal de organización. Y la otra para finalizar es que los choferes como empresarios del transporte tienen que dar muestra de buen comportamiento de buena voluntad y sujetarse ya que tienen un uso de un espacio público que es de todo y lo están particularizando como si fuera propio. Eso tiene que llamarle la atención y ser prudente en el reclamo y en el manejo de sus derechos. Ese mismo tema la señora Marisol Monegro de los Ríos le comenta con relación al tema de los choferes pienso que Villa pudo haber ido con una comisión no con una turba. Perfectamente estamos entonces de acuerdo y estoy interpretando su pensar a usted. Entonces dejemos que ya se resuelva si es un acuerdo de buena voluntad entre ambas partes pero no le agreguemos más chisme y más lodo a lo que fue y pensemos que fue un error de un muchacho trabajador protector de su familia y de buen comportamiento en su comunidad. No nos quepa la menor duda porque ya no han dado el parte sobre él y que este error no se repite en otros ciudadanos y que la autoridad sea vista con respeto y que la autoridad vea al ciudadano con respeto. Es el deber nuestro como comunicadores promover esto no memes no echarle más leña al fuego no hacer broma de esto y no hacer broma de esto porque esto es muy serio pudo haber muerto ahí mucha gente porque todos ellos están armados eso era un ejército prácticamente pero que lleve este mensaje a nuestro amigo Villa para que en lo adelante sepa manejar que lo cortés no quita lo valiente y sepa manejar las emociones y como produce los impactos ante el ayuntamiento que usted es un miembro que debe velar por el respeto a esa institución sin importar a Ale sin importar regidores usted así yo lo pensé así yo lo he hecho cuando fui regidor el tema municipal me fascina y mientras fui regidor tuvimos nosotros la oportunidad de producir muchos bienes municipales en el sentido de reglas y normas para orientar al catastro al buen servicio no creo que deba ser un tropiezo el ir a abordar a la encargada o a un empleado ya que lo que somos lo que están ahí son servidores públicos y allí van usuarios que por una u otra razón tienen necesidades de resolver es sencillo aunque los tiempos y los cúmulos hace que eso se retrase debemos ciudadanos y servidores públicos unir esfuerzo para garantizar el desenvolvimiento de una unidad administrativa del ayuntamiento de San Francisco de Macorís ahí reposan los contratos y registro de todos los bienes inmuebles que representa el patrimonio municipal porque de allí se sostiene proporcionalmente parte del municipio por lo que ellos reciben como pago de las tasas anualidades o mensualidades por Solare yo voy a a comprobar que las cosas se puedan viabilizar solicitando eso que me han pedido ustedes ley de partido para finalizar la verdad que me preocupa sobremanera el giro o el matiz con que se presenta la afanada ley de partido que dirigentes como el presidente actual del PRM y otros justifiquen que por lo menos ya hemos avanzado en una ley porque estamos sujetos solamente al enunciado y al número que tendrá que tendrá esta ley que si bien quiere buscar organizar y garantizar el ejercicio político partidario en la república dominicana no menos cierto es que han logrado empantanar y desvirtuar el sano ejercicio legislativo que habíamos aspirado como dominicanos ¿en qué razón? ¿en qué sentido? bueno porque una ley no puede tener esas viabilidades esas facilidades para complacer ego del hombre o de los hombres que dirigen a quienes deben decidir por convicción propia y estudio y ejercicio legislativo qué pena que nosotros hoy estemos hablando de una ley de partido que ha nacido bajo el concurso de la violación de la constitución y las leyes sectoriales que componen los partidos políticos que harán de transformar ahora a esta ley para tener organización sujeto a esa ley por ahí empezamos con esta encrucijada los partidos que tienen una formación apegada a las 275 apegada a las 122 a todo lo que es organización sin fines de lucro y y la libertad de asociación tendremos la ley de partido que la va a componer sin pensar en la composición interna de los propios partidos que era lo que advertía y qué pena que la discusión se le haya tildado lo que quería Leonel o lo que quería Danilo porque ahí era que estaban buscando el otro sector y quien sale ganancioso ahora dice Maldonado es el PRM que cayó en la trampa el PLD pero parece ser que quien cayó en la trampa fue el PRM en la misma trampa que cayeron los legisladores que lo empujaron a hacer creer que se estaba logrando una ley por lo menos mínimamente a como ellos pensaban que fueran los partidos que lo decidieran usted va a ver lo que va a tener el PRM con un Hipólito Mejía PLDista internamente y usted va a ver lo que va a tener el PLD en el poderío del poder económico que tiene el sector de gobierno y el pueblo para cuando y la sociedad para cuando no se pensó en lo general se pensó en lo particular y se ha complacido egos de grupos de poder y de grupos políticos Leonel lo que ha sido ha hecho la advertencia que se ha pegado a la constitución y a las normas si hubiese sido cerrada hubiese sido estado bien no es lo cerrado es que no se puede hacer imponer una ley cuando la constitución ha dicho en la 286 que era inconstitucional imponerle a los partidos que lo hicieran abiertas porque solamente la dirigencia interna sabe quienes son los que le representan porque tú sigues a un líder pero son si Abinader yo te voy a poner el ejemplo son cerradas y abiertas dependiendo de lo que el partido pero tú has cambiado de posición Julio por esa misma posición no hemos estado así no tú has dicho que es cerrada es porque lo decidimos nosotros pero se le deja el abedrío al partido pero no es que es imposible que tú no los indiques es que el partido tiene una condición donde debe sujetarse bajo la constitución nosotros como miembros del partido votamos si es cerrada se ha abierto simple simple se acomodaron que bonita ley tienen los perremeístas y los peredeístas y el pueblo para cuando es una irresponsabilidad más bien que hayan votado una ley por tenerla sin contemplar los visos y las inconstitucionalidades que posee que lo que va a traer es más tormento y más desastre en el sistema de partido en la República Dominicana y lo veremos no tiene nada bueno la ley que trata de organizar a los partidos y le pone límite y las cosas pero cuando tú entras en la fase de ¿por qué se ha matado gente aquí? por los puestecitos que se buscan ¿y qué tú le vas a dejar a Machepa al que está en el partido sin un centavo o sin nadie que lo avale? lo regula la ley la inversión ¿qué inversión? ¿cuál es la ley? esa ley no puede regularlo y regula la propaganda también ¿y? y regula también la comunicación y también la transparencia administrativa de los partidos eso es que le era que se quería pero yo te quiero decir cerrado ahora yo te pregunto ¿no se hacía? porque la misma junta tiene paralizado a muchos partidos incluyendo el partido de gobierno los fondos que le debe dar aquí no sé lavado narcotráfico son dos fondos diferentes uno el que recibe de la junta y otro el que recibe de cualquiera que le entona todo eso se va a regular pero tenemos la ley que va a regular eso pero va a ser la que va a ser el desorden para que en los partidos no haya paz porque el que tiene más poder económico será el que va a definir quiénes son los candidatos bueno yo lo felicito a ustedes que al final se hayan boteado no no nosotros hemos sido coherentes Francis que lo determine en el partido si quiere cerrada o abierta 146 votos favorables 38 porque nos reunimos para hacer una ley decidieron si decidieron todo y vamos a ver se vendieron se vendieron eso dice hay que hacer algunas recomendaciones gracias Francis recomendaciones sobre todo importantes bueno si usted quiere verse bien y también cuidar sus ojos óptica máxima visión solo marca solo prestigio óptica máxima visión usted encuentra todas las monturas de todos los colores que se acomodan a su contorno facial óptica máxima visión en la calle Castillo esquina La Cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marcas solo prestigio supermercado Almanza le recuerda que no tiene que salir de las guaranas porque todo lo encuentra en un mismo lugar y esta temporada de escolares ya tiene repleto ese departamento usted va a supermercado Almanza y obtiene lo que busca con sus niños para que elijan sus personajes favoritos lápices sacapuntas desde lo más mínimo hasta lo más macro libros de texto y mascotas todo lo busca en un mismo lugar mírenlo ahí supermercado Almanza tan nuestro como las guaranas supermercado Almanza le recuerda que aceptamos tarjeta solidaridad y nos encontramos en la calle principal 34 a las guaranas supermercado Almanza yo le recuerdo que la farmacia San Rafael está celebrando su 50 aniversario y en agradecimiento a tu fidelidad por estos 50 años te premia en grande por cada mil pesos de compra por persona en efectivo tarjeta o diferencia de seguros recibirá un boleto para participar de la rifa de una motocicleta una TV Smart o una nevera votando la casa por la ventana como tú te lo mereces participan todas nuestras sucursales en Santo Domingo y San Francisco de Macorís recuerda nuestras nuevas sucursales están en la calle Castillo 187 sector Holguín y en Guiza kilómetro 3 carretera Anagua San Francisco de Macorís sorteo a celebrarse en el mes de diciembre farmacia San Rafael gente auténtica al servicio de tu salud con esta información nos despedimos en el día de hoy agradeciéndole a ustedes como siempre la fidelidad la compañía esperamos contar con ella mañana como es costumbre buenos días de mañana todos los días te dijeron un saludo que no te dejes perdón todas las cosas las 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 ¡Gracias por ver! Vamos a la semana ahorrando con el porvenir. Ahora más grande y más barato. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mi proyecto lo cumplió a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja. En construcción estamos contigo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Ahorra y gana en Vega Real. Tu libreta de aportaciones te premia. En Vega Real. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución educativa. El gobierno de la República, cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por Minutos o Data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Alaver de Alaver. Para más información, llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, Asociados con el Servicio. Sigue ahorrando con los días de especiales del supermercado por venir. Disfruta todos los jueves de nuestra área de quesos y embutidos. Además de panadería y repostería con descuentos de hasta un 30%. Todos los viernes son de bebidas con un 15% de descuento. Y los domingos de abarrotes con descuento de hasta un 25% en la canasta básica y artículos de limpieza. Disfruta de nuestro nuevo horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche. Somos supermercado por venir. La costumbre de vender barato. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Estación de combustible Texaco Zenobi. Lavado a presión y engrase. Cafetería. Cambio de aceite. Venta de todo tipo de lubricantes. Aditivos. Y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco Zenobi. Carretera San Francisco de Macorís con trovas. Kilómetro 12. Zenobi. 809-290-8931. 809-290-815. Te me ha perdido una muñeca. Gracias a Centrum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. Agua Rosa, para una salud hermosa. Agua Rosa, para una salud hermosa. Calizar豌 Ada y Alvid por enfrentar, la salud hermosa. Agua Rosa, para una salud hermosa. Aguawirtschaft, en la salud jargon. Agua meses. Agua bathται. Aba fuese de a la salud hermosa. Aguaitage versículo a la salud hermosa. Agua médica de a la salud hermosa. Agua rasa dành al agua para ser大的 hutan может ser tamb hair como más bajки.